organización de los coyotes a el chiquilín, al guajiro, al capo, al pollo, a Aldo, al chino dice para mi chavo, el monarca, para el primo, el muglas, el migares, para Pancho, para el polilla mi chamaco, el polilla, para el villanueva, para el yom y el monquique para todas las coyotitas, para Meli, Zaira, Nancy, Muñe, Yuzgari, para Lipsy, para Miranda, Adriana y en su memoria de Alan, en su cumpleaños, en su aniversario Felicidades a toda la organización coyotes, calle de la paz Vamos a dar inicio jóvenes, que serán de antemano que pasen ustedes una velada de lujo Todo listo Mix Pedro Pérez La cumple Bienvenido Bienvenido Todo listo, todo preparado Peñón de los baños Iniciamos Al a la voz La distancia El ecos La cumple La cumple Todo listo, Peñón de los baños Coyotes, calle de la paz Tercer aniversario Mix Pedro Pérez Comenzamos Esta noche Le botela La cumple 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 Voy a mandar un saludo muy inesencial, dice hasta el cielo, para Tita, para Inés, a la Chabelita, para Cícer, para el Cincenar, para el Tortas Guapa, oye siempre la conga para Chalillo y Oscar. Hoy nos acompaña mucha gente, muchos bailadores, un saludo muy inesencial a toda la organización de los líderes de la misma manera. Voy a mandar un saludo, hoy nos acompaña Brian Colombia. Vamos a calentar motores, con una grabación a la manera de los cubanos, hoy nos acompaña en este programa mi gran amigo Alan, la familia López, con mucho cariño y bienvenido al Peñón de los Baños. Queremos saludar a los sonidos de la distancia, el famoso Guaguiro, y vamos a abrir de abajo a arriba. Voy a abrir con esa grabación para los Juntos de Baile, y luego algo para el Peñón de los Baños. Vamos a abrir, y nos dice, Pedro Ramos y su orquesta. ¡Sabroso! Se llama con esta rumba, Pedro Ramos y su orquesta, para mi niño el salserito. ¡Vámonos! Y dice, Pink and Blue, ¡sabroso! Si te gusta a ti la rumba, y el ambiente popular, ahí va para Araís, y dice, es tradicional. ¿Qué? Y ahí con mi señora la galletita, la galletita, la tremenda Ale, y la chaparrita de las paletas. Paragón, dice, olvida tu pena ahora, y ahí con mamá Changa, única y original, paredica rojo. ¡Vámonos! Y todo se va a abrir, y todo se va a abrir, y todo se va a abrir. Suenan las rumbetas. Mi niño el changuito, buenos coyotes. ¡Vámonos! Y aquí la rumba, y el ambiente popular, Ana Laura, Elí Porcayo. Y aquí la rumba, y aunque sea el sábado, ¡sabroso! Algo para Marisol, para Camila y Saraceli, ¡sabroso! Cuando resuena los juegos, para gozar, y el sabor, olvida tu pena ahora, y ahí conmigo. Y aquí la rumba, y todo se va, y todo se va a abrir. ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Ven, rumbero! ¡Qué tímida en la Argentina! ¡Aguaracha! ¡Elinguencia organizada! ¡Ven, ven, rumberito rumbero! ¡Va la brendita! ¡Ven, rumbero! ¡Chica López! ¡Allá! ¡Aguaracha! ¡Rumbero! ¡Ven, rumbero! Y ahí con el borrego. ¡Ven, aguaracha! ¡Ven, rumbero! Para el borrego. ¡Agua! Y sus dientes de fierro. ¡Ven, cariama! ¡Ven, rumbero! ¡Ven, rumbero! ¡Ya llegaron los chicos malos! ¡Ven, rumbero! ¡Aguaracha! ¡Allá! ¡Ven, rumbero! ¡Ven, rumbero! ¡No, porque se enoja el pinacho! ¡Allá! ¡Allá! ¡Llegó la chica! ¡Dup, si po! Mix, metro, perera. ¡Lat! ¡El bombas! ¡Ven, ribero! ¡Me tiene movimiento! ¡Puro 15, 520! ¡Peñón, gil! ¡Allá! ¡Echale el sabor! Chicas superpoderosas Las famosas Chavis, Yannis, Lucy La gente de Alborado 2 Allá Sabrosos ¿Se lo parece quién? Llegó la banda de la presa Y ahí con mi comadre Gaby Las Drugas Allá Y ahí va la señora Y ahí va la taibolera Y su amigo Venga para el car Venga para la taibolera Y su esposo Con mucho amor Allá Besitos, ¿no? Esa chica Chicas Y ahí va mi señor de los años San Juan de la Vida Que yo quiero vacilar Venga para el car Llegó la señora Chabelita Y mi tocayo Pedrito Y de seis ¡Calla! Asenio Echagi Indocables de soles Saludos sensacionales A los camineros de los cintel que verán la raza Raúl Quigui Moya Pedro Román Pedro Román El Mota Joaquín André Víctor Vicks Pedro Pérez La Cumbia Sabroso Llegó Armando Bernacci Allá Y hay igual bocinas Jaime El Bato Locos Arroz Jaime El Bocinas El Daniel El Babas Todos los chicos malos Calle de la Paz Y dice Ya pinche Ya no empieza a sorbordar we Ven Allá Y dice El Monibre El Pitochitas Tienos y Gaitones De la Calaca Pedro en Aguarachas Para el ir Pedro Aguarachas Rupero Bueno la rumba Se te llama Y yo Pedro en Aguarachas Vengo Toda la banda Uvas Familia López Vario del Carmen Pedro Yo me lo puedo Que yo quiero Chicos malos Vicks Pedro Aguarachas Ya está bien Me toca Sabrosos Allá Organización Tony San Juan Naragón El compadre Perito Pachu Rosita Iris Elon Hoy y siempre Vince Pedro Pedro El Ruco Veos El Noventa Martín Carrera Allá Siete Catorce Veintiuno Como Concagua Ninguno Toda la banda Murra Y Tocayo Pedro Rodríguez Sabrosos Ahí está La gente De Matanzas Cuba Ahí está Fernanita Matanzas Cuba Desde Tenevisa San Ange Vicks Allá Y Senso Ven Rubén El Johnny El Verre El Chapulín El Tocor El Dalión El Lado El Tetos En Chilis Aguarachas Otra pinche El Edrita Echelas El Chin Pablito García Ahí está La gente De Sonido Champion Familia Campeona Toda la banda De Puebla Hoy es Vivero Suena Los cueros Dicen Que yo quiero Así Se va Se va El Romero Sabroso Aguará Pasos rojos Intocables de soles Sabor Hoy nos acompaña El Cristo de los Milagros El Muñe Unos Coyotes Vicks Es un periodo El Ruco Feo Del Noventa Martín Carrera La Tremenda Ale La Galletita Y la Chaparrita De las Paletas Allá Sabroso Ahí está Mi compadre El Chango Su esposa La güerita Y dice Vicks Pedro Pérez Salón La compra Angelitos Rises El Chiquis San Andresco Con Citral Ay mi pollito Sabroso Ya llegó el Chato Para el Chato Igualito La gente De San Lorenzo De Sonco Vicks De Rupero Aguará Aquí iniciamos La guadacha De mi Cuba Esto siempre La vicio Se va Ven El Cine Amigos Colonia Te palcates Aguará Ay caballero Que buena Está mi rumba Mi rumba Bueno Ay sabrá Ya en Colombia Ven Rupero Aguará Se va Rupero Bueno Y ahí llegaron Los latinquis Rupero Ven Aguará Ese Placuching Aquí ahora Rupero Quita esa cara Rupero La conga La conga Se va Con esa rumba La conga Y viene Y viene Bueno pues Estamos Apenas Abriendo Ese paquete Musical Tenemos El Para el Chango Se Fosa La Güerita Mi Compadre Ahí nos Ahí nos Acompaña El Richard Y Los regañados Si quieres Amigo Mío Llegar A viejo Queremos Saludar Al famoso Guarachito Adolguín Dados de Morelos Buscan Siempre Los Ancianos Un Buen Consejo Se Sencillo Buena Gente Y Cinco Tenemos Saludos A los Diseños El Chícharo Los Pelones Para mi Esposa Mitsuki De Ortiz Para Paquito Y el Negro De la López Mateos Queremos Decirles Tenemos Un Boletín De Última Hora Quesadillas Sonaditas Con Colimbo Chambelé Tenemos De Papa Frigol De Chicharrón Agua De Jamaica Y cuando Ustedes Digan Que van Por Parte De Sonido La Conga Les van A De Ganar Sus Limones Hoy Nos Acompaña Un Gran Amigo De Muchos Años Colimbo Chambelé Y Bueno Pues El Buen Sonidero Toda Su Vida Hoy Nos Acompaña En Cada Vendo Sonidero Colimbo Chambelé Le Mandamos Un Saludo Esencial Tenemos Quesadillas De Papa De Frigol De Chicharrón Digo De Frigol Para que sean Los pedos Y Agua De Jamaica A un Cozadito De La Tienda Ahí Sa Jaime Ahí Nos Acompaña La Página Oficial De Los Sonidos Pegaso Tenemos Saludos Para el Charmina Doble R La Gente Del Salón Que Nos Acuñen Bueno Pues Jóvenes El Día de Mañana Nos Vamos A Sañita Tlaxcala Y Día Lunes Nos Vamos A La Exo Sonche De Diamantes Toluca Bueno Pues Vamos A Bailar Porque Ustedes Tienen A Bailar Vámonos Hasta Centro América Con Esta Grabación Que Bonita Grabación Vámonos Hasta Centro América Con Este Tema Tan Sabroso Vamos A Titularlo Como Una Cumbia Con Orquesta Vamos A bailar Sabroso Que Suene La Orquesta Del Señor Chucho Topar Y Dice Esa 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 Una Cumbia De Centro América Échale Sabon Chucho Topar Arros Ese Esa 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 La Esa La Esa Y dice, sabroso, hermano Cheo, puro peñón de los baños Y dice, ahí son las señoras Chabelitas, Pito Cayo Pite Suena la orquesta, allá Alan La Voz, Familia López Colón Inclusora, Buena Música Ahí se mi niña el salserito La tremenda Ale, la galletita y la chapadita de las paletas ¡Allá! O de la banda del segundo, Ale Marcos Sote Santa Bárbara y Zapalapa Ahí se mi compadre Alonso El huevo Y su esposa Su esposita porque está chiquita Y dice, allá Ahí están los líderes Sabrosos El lobo, el lobito Tomás el cárcel, allá Suena la orquesta Allá Arras Allá Ahí va para el sonido de la distancia La rebelde mi comadre Rebelde sin causa El patriarca Échale sabor Allá Ahí se habrá ya en Colombia Para Katy Mejira Ese bolita Allá Rexitis El chirgo Y su chinita Toda la banda de la escapó Como callejero Allá Sabrosos Para Armando Bernacci Allá Suena la orquesta Allá Dedícale ese tema a la señora Virginia Mi ama No Familia Villanueva Allá Sabrosos El bombón de ciudad Acerca Sabrosos Ahí está bailando Albocinas Batos locos Y dice Allá Organización Donis San Juan Dragón El compadre Lidero Macho Roca Iris Y don Dice Sabrosos Sabrosos Y ahí va el cenizo Soy El chicano Y toda la banda burra Como en cada baile Un orgullo y un gracias Pedro Perala Conga Para Nancy Raúl Familia Arteaga Pérez Miaigado Producciones Sontrax Sabrosos Iván El Kevin Eric Chucky Llegaron los cheches Colonia Argentina Ahí está mi señora Nela Colonia Montezuma Allá Para ir aís Pinta blue Allá Llegó la gente de la Rambos Millán El cheche Allá Dice Llegó sonido timbalero El mosco El tenco Sonrisas Una banda burra Allá Sabor de orquesta Mix Epoca Para Mary Muñe Ahí se la tremenda Ale Puro peñón De los baños Sabrosos Manuel Llegó mi amigo Manuel Ajá Sabrosos Allá Llegaron los hermanos Perea Allá Sabrosos Mix Epoca Ahí están las brujas Ahí se Agami Mi comadre Para Nancy La gente de consulta externa Allá en la raza De parte de mi amigo Raúl Toda la vida Bueno pues es así jóvenes Como estamos hoy Apenas iniciando Como estamos hoy Apenas saliendo En este programa Continuamos Todo listo Coñoce De la paz Queremos saludar A Maggie La magia Y su carnalita Nati Hoy nos acompaña Mi compadre Alonso De los Carwatch Allá en la calle De Colones Y su esposa Hoy nos acompaña Mi niña La Miguela Colonia Romero Rubio Con mucho cariño Si que quieres yo Un saludo Con quien Con quien La revuega Hoy nos acompaña Ana Laura Eddie Porcayo La señora Que se veas Que lo obligue Todos los viernes La señora Marisol Tenemos saludos Para las tocayas 20 de noviembre Y Martín Carrera Para Idaís Tenemos saludos Dice Somos seguidores Dice De Mis aicados Los guapins De Culacán Para el ruso Tenemos saludos Para el oso De la Felipe Ángeles Vamos a bailar sabroso Jóvenes Hoy nos acompaña Cruz de baile Quiero dedicar Este tema Vamos a poner Un poquito de música Pues que no hemos Trabajado Porque venimos Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y no tiene discos Vamos a bailar sabroso Con esta grabación Que va dedicada Para los cruces de baile Y vamos a bailar Vamos a recordar La música De la República Dominicana Va dedicado Para los tres delgado Y nos dice Báile amigo Juanjo Allá ¿Qué? ¿Cómo se llama? Baila amigo Juanjo Allá Baila amigo Juanjo ¿Qué? Este ritmo sin igual Sabroso Báilarlo mi negrita Que yo también Lo voy a bailar Y dice Quiero bailar contigo La música de las andillas Guagua Juanjo Para que tú lo bebas Como lo vivo Y dice Para ir para el bebo De los uvas Como lo gozo Uvas Allá Pimienda 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 Y ven y ven y ven y ven ¿Cómo dice? Baila amigo Mi algado angelito Colonia Moctezuma Quiero bailarlo suave Baila amigo Juanjo Allá Y ven y ven y ven y ven y ven Ven a gozar Baila amigo Juanjo Aquí viene el sabor Juanjo Juanjo Sabroso Sabroso Palacholita Y Asli Puraconga De la Loma al Llano Gózamos Gózamos Que está sabroso Está sabroso Y dice Paila amigo Juanjo Que yo también Ahí va para Bralla en Colombia Paila amigo Juanjo El guagua Juanjo El guagua Juanjo Para hervir Baila amigo Juanjo La muñe Y la banda calacas Pimienda 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 De la Loma al Llano De la Loma al Llano Baila lo Que está sabroso Llegó sonido revoltoso Mi valedor es Félix Pura 420 Allá Gózamos Gózamos Que está sabroso Está sabroso Y dice Baila amigo Juanjo La muñe Eddie Y Anel Gozart El guagua Juanjo El guagua Juanjo El guagua Juanjo Y ahí con mi sobrino el güerito Todos los fantásticos Allá Para Toñito de la calle de Morelos Ahí se ha mi hallado De la Loma al Llano Quítate la pinche gorra Allá Al Padrino Miranda Ahí yo Alba Pura Martín Carrera Todos los pelones Organización Morelos Mis aigados Basta bro Ese Toñito Allá Baila amigo Juanjo Que yo también quiero bailar Quiero gozar Baila amigo Juanjo Se llama Baila amigo Juanjo El guagua Juanjo El guagua Juanjo El guagua Juanjo Baila amigo Juanjo El aló mal llano Pimienta, pimienta La chimita y el guanucho El aló mal llano La chica dorada Eli La bachita El orejas Gozamos, gozamos Que estás sabroso Baila amigo Juanjo Que yo también quiero bailar Quiero gozar Baila amigo ¿Cómo se llama? El guagua Juanjo Ahí está Juanito Regoy Baila amigo Para el medio qué Medio qué Ah chicas, medio qué Bits Así De la loma al llano De la loma al llano Baila amigo Gozamos, gozamos Que estás sabroso Que estás sabroso Y dice Para el sonrico El guagua Juanjo Hace el metro musa De la yuca Quiero bailar Allá en la de hoy Baila amigo Juanjo Gozamos La chica Y baila Que ahí vuelva a mitas En los vatos locos El guagua Juanjo Su guarita Garina Baila amigo Juanjo Brian Colombia Pimienda, pimienda Pimienda De la loma al llano De la loma al llano El famoso guarachito Dados de Morelos Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Que estás sabroso Que estás sabroso Ya presente el Jali Que yo también quiero La cubanita de la Martín Carrera Que se agresa la veinte de noviembre Ya llegan los gachanas Para César Se lo ponen el botanas Todos los tamarlocos Y Juan el botanas De la loma al llano Hoy nos acompaña El Miao Y su esposa Bueno, su esposita Porque está chiquita Gózalo, gózalo El Miao La lámina Baila amigo Juanjo Yo también quiero bailar Para Beto y Eli Esa música le gusta a mi compadre Chango Guagua Juanjo, guagua Juanjo El guagua Juanjo Baila amigo Juanjo Llegar mis cagados Los detacas Hermitas a Zaragoza De la loma al llano La pimienta De la loma al llano De la loma al llano Chicas superpoderosas Karen, Rian y Lucy Voy a dedicar ese tema Para Diel, Lora, Michelle A Zamacal, en Texas Mics, Pedro Pereira De mi amigo Raúl Allá Baila amigo Juanjo Que yo también quiero bailar Quiero gozar Baila amigo Juanjo Sabrosa Guagua Juanjo Guagua Juanjo El guagua Juanjo Hay cerca de Luma Juanjo Y el Ivancito Con los casi guapos 180 Mics, Pedro Pereira La conga De la loma al llano De la loma al llano Gózalo, gózalo Está sabroso ¿Qué dices? Allá Baila amigo Juanjo Que yo también quiero bailar Quiero gozar O él y yo Sí, Tony La gente del Tlatilco Mi negra Ven y ven y ven y ven y ven Baila amigo Juanjo Que yo también quiero bailar Muy sabroso Sabroso Baila amigo Juanjo El Sin Amigos Colonia de Palcates Baila amigo Juanjo Antonio Villanueva Baila amigo Juanjo Le voy a mandar un saludo Al señor Antonio Villanueva Su papá del famoso Guajiro Muchas gracias al Guajiro Que ha hecho tantas cosas Aquí en el Peñón de los Baños Porque esa tradición No se pierda Tenemos un saludo Para Carlitos y Araceli Que nos acompañan Desde Puerta Grande Con mucho cariño Ellos nos acompañan En Acapulco Tenemos un saludo Tenemos un saludo para el gordo De los padrotes Martín Carrera Su esposa Fanny De Santa Isabel Tola Con mucho amor Bueno pues jóvenes Hoy nos da gusto saludar Pásame la lista De donde tenemos A toda la tropa De los coyotes Voy a complacer A la organización De los coyotes Con esa grabación Que nos han solicitado Antes A ver si te puedes Se sirve para acá Güey por favor Checa manotas que tienes Acá Aquí Esa Cuarenta grados a la izquierda No se ve Tenemos un saludo Para la banda De los argentinos Y Lago del Fondo La gente de la unidad Negaria Hoy en el tercer aniversario De los coyotes De La Paz Saludo para El chiquilín Para el guajiro Para Capo Para Pollo Para Aldo El chino Para mi chavo Para el monarca Para el primo Para el muglas El migar Es Pancho El poliña Villanueva El job El minkinkiki Los hombres Las damitas Las coyotitas Para Meli Para Zaira Para Nancy Para Muñe Para Yugar Y para Liz Y para Miranda Adriana Y en su memoria De Alan Tenemos un saludo Para el hueso De Cranillo Diego La gente 15520 Peñón Girls Ellos nos acompañan Aunque sea lejos Un saludo Inesencial Para Mérame Te lo acabo Le voy a mandar Un saludo Para el choker Y el hermanito Don Lucas Con mucho cariño Gracias al hermanito Tantos sabores Que recibimos ya Bueno pues vamos a bailar Jóvenes Tenemos un saludo Para Armando Bernachi Llegó Armando Bernachi Vamos a bailar sabroso Este tema Nos lo ha solicitado La organización De los coyotes Este tema Pedro Perea La conga Se le dedicó en vida Don Pablito Perea Sopaz Sonido Arcoiris Vamos a bailar Todo mundo ¿Cómo se llama la canción? Arcoiris Allá Sabroso Va dedicado para los coyotes Calle de la Paz Arcoiris Allá Échale sabor Para el hueso Se traga Y el niño El niego Son el arma Puro Peñol Guil 15520 Allá Échale sabor Se llama Arcoiris Y dice Para Marianita Ramírez El Mayiza El Bolilla El Rocha Locas en la Sur Ayza La Tremén Ale Puro Peñol De los Baños Acel y el Shaggy Intocables de soles Allá Sabroso Y dice Para Rubí Nancy Ariadna Y Raúl Locos 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 Duna Mía Susa Alondra Cindy Huaga Miau Chiquito Ahora chiquito Adonai Llegó la lámina Bits El Boteo Locos Arcoiris Allá El Balú Vibrando Llegan las Vicky Locas Alvaro Regón Hoy nos acompaña Iván Iván Chicos Marlos Calle de la Paz Mics Tengo Pérez La Cota Sabroso Iván Ibraya Marlon Pablo Chulo Javier Pancho Diego José Hasta el cielo Para Moy Edwin El Cuñado Puro Chicos Malos Calle de la Paz Diseñados Para Alma Negra Y Jennifer Castañeda Y ahí Y ahí Vuelve Venado Susosa Susanita No le echen humo Que hizo la señora Allá Ahí va para el Charmin Y dice Para Jorge Estrellas De la Rumba Dedígale ese tema Para Ángela Y su esposo Angelito Toda la vida Chico López Chico López Colón y Fulzola Ahí se Chilis Y su sonrisa De Pedro Navajas Allá Sabroso Y les que pongan letras más chiquitas Vámonos Allá Mics Pedro Pérez Sabroso Y dice Sabroso Sabroso El Pollo Selene Sayana Emiliano Llegó en la familia Gutiérrez Pura banda coyotes de la paz El Pollo Selene Sayana Familia Gutiérrez Mix Pedro Pérez Arcoiris Ahí va para el PT Chicos malos Para el Pantera Llegó el sonido Matanzas Cuba Allá La Béisbolera Y su esposo Aunque me cabrone Mix Pedro Pérez Allá Brandon Brian El Bombas Sombra Y Owe Todos le sirven en el movimiento 15520 Arcoiris El Bocinas El Mamitas El Pío Ambrosio Bebé Alan y Jaime Para la Comandante Valle Rebeca Melisa La Erika Yo sé Patos Locos Delados de Trasbal Mix Pedro Pérez La Compa Sabroso Ahí se ha me ha llegado Toñito Da la organización Morelos Mix Pedro Pérez La Compa Se llama Arcoiris Ahí va para el Moñongo El Stangy El Memo Los Uvas La Compa La Compa Sabroso Esmeralda y el Jimmy de la Argentina Mix Pedro Pérez La Compa El Bácaro El Güero El Che Che Toda la banda 170 La Compa La Compa Unidad Hermita Zaragoza Los Pedagas Mix Pedro Pérez La Compa Arcoiris Arcoiris Contese la Norma Bueno Tenemos un saludo para Norma Buendía Y allá cuelgale Y vámonos a los mensajes Tenemos un saludo para el Davicho San Cielo Su Carnal El Pollo Su Mami La Señora Norma La Huesitos Ah pues se estaba hablando La pinche Norma Y le cuelgas Cachorros del Carmen Oye el Tambo Oye el Tambo Que rico está replicando Vamos a bailar El Guahuancó A mi me gusta cantar Somos tujo y Guahuancó Tenemos un saludo para el Pandera Su esposa Mariana La gente de Teca Tenemos saludos Dice para Mayito Hasta la calle de Zapata Y La Conga Pero vamos a muy buen paso Y vamos a cambiar un poquito La trayectoria De todo lo que hemos trabajado Pues en este año ¡Gracias!